Música ¿Qué voy a hacer, güero? Esta wea de Farinelli tiene que meter de una forma Además que si nos hago aconsejar ¿Con qué chucha voy a meter? Más bulla Yo creo que voy a hacer un concurso Pero todos se repiten los mismos participantes Los mismos de aquí están en el reality de allá En el de allá están acá Y local Si yo soy yo a mi nicho local, pero se me olvidó No tengo para qué pedir prestado como yo Concurso, no, además que tanto Concurso que ya quedó en vano Que no han pagado los premios, que se cambian de casa Yo salvando concursos Otros que le den, no, mi amor, que le den a los camarógrafos Bueno Yo creo que es el momento Que vuelva Consagra una estrella Porque Farinelli Consagrará una estrella Y para este proyecto necesitaré Una peineta como yo Vieja, talentosa Media polilla Pero yo le di mucha luz Voy a llamar a mi amiga La Tatán Dejo verte Coquetón bivaracho Que te pintas el pelo Te tomas un ron Y te crees muchacho Aló Aló Con la peineta Tatal ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? Agüeonao Soy yo, pues no me tenéis registrado Soy yo, Fernando Muñoz Su concejal ¿Qué concejal? Ah, Fernando Muñoz ¿Cómo estás? ¿Qué querés? Oye, sí, yo veo De que se están terminando Tus concursos En uno no te pagaron la plata De jurado En tu completo En la otra no tenéis pantalla Además, supe que tampoco Estás ni siquiera agentado Para la final de 18 reality Y llegó el momento De yo salvarte, amiga ¿Quieres ser parte de González a una estrella? ¿Ya? Pero, pero tú Mira, me veo joven Estoy guapo Y todo Pero que vaya de participante No, pues yo no estoy para eso Ridícula ¿Cómo vas a participar vos? Te estoy llamando Para que seas Venga tu backstage Seas parte de este proyecto Fíjese que estás vieja No estás pasada de moda Porque estás nuevamente Sonando la palestra Pero no, para Estás participando Ni que fuera la Josefa Larraín En ese concurso en Lipsy Así que ¿Aceptas el desafío? Se paga O me llevan para la casa en auto Yo pongo condiciones Una Que me paguen Otra Que tampoco me bajen la plata A la mitad del concurso Mínimo también Por protección Esa cosa que tú no sabes Que es protegerse Uno guardaespaldas Porque yo no voy a vivir más Que manden amenazando A los concursantes Bueno, otra regla Que yo Pues a esta altura Ya que soy rostro de la farándula Puedo exigir Que era un baño exclusivo para mí No preguntes para qué Pero para uso privado o personal Bueno Si quieres una respuesta inmediata Si acepto el desafío Acepto tu desafío Pero no me pongas a entregar fichas Ni cortar boletos Ni servir tragos Tantas reglas ¿Qué pone este maricón? Yo tampoco lo voy a pagar Además Con cual lo llevan a la casa Además Con cual le invitaran un completo Y además Por lo menos yo Si le voy a pagar Y no le bajaré el sueldo ¿Cómo? Vengo de una familia En la que te obligan Ser buen varón Y no sabe que macho Se nace Y no se construye Como una mansión Soy un macho Fíjate y sincero Y a veces me cuesta Decir que te quiero Pero puedo bajarte la luna Porque es el buen macho ¿Lando? ¿Qué? ¿Esta güey es gay? Ay de veras Lo haré de nuevo Porque llegó el momento Porque Farinelli Con salga una estrella ¿Dónde chucha está este güeyón del tatán? Oye güeyón Esa güeya Déjala para ocho momentos Ay ¡Andate! Tengo chabajo Farinelli ¡Vámonos conchito madre! ¡Vámonos!